Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les traigo un tutorial para hacer este cinto de flores de fieltro. Es muy fácil, así que atento a los materiales que vamos a necesitar. Fieltro de varios colores. Polipiel. Yo voy a utilizar esta de color dorado. Regla, lápiz y tijera. Cinta de tela. Alfileres. Estas dos plantillas que pueden encontrar en la descripción del vídeo. Y pistola de silicón. Comenzamos fijando la plantilla a la hoja de fieltro, usando los alfileres. Luego la recortamos y volvemos a usar la plantilla para hacer otra más. Con esto vamos a hacer dos rosas. Comenzamos doblando el círculo central por la mitad y lo pegamos con silicona. A partir de ahí vamos a ir haciendo un rollito, añadiendo puntos de silicona. Una vez que la tengamos, hacemos lo mismo con la otra, para así tener dos rosas. Luego usamos la otra plantilla para recortar dos flores. Cuando la tengamos, vamos a recortar los pétalos, para hacerles un poco forma de corazón. Luego la doblamos por la mitad y hacemos un pequeño corte en el centro. Volvemos a doblar y hacemos otro corte. Nos tiene que quedar como una cruz. Ahora vamos a recortar tres rectángulos de 6 x 2 cm. Y les vamos a hacer pequeños flecos por uno de sus laterales. Después vamos a ir añadiendo puntitos de silicona y haciendo un rollito. Al final nos va a quedar una especie de borla. Y vamos a hacer lo mismo con las otras dos. A continuación vamos a usar una de las borlas para hacer la flor central. Cogemos las flores que recortamos antes y vamos a introducir la borla por el centro de ambas. Y ya tendríamos otra de las flores de nuestro cinto. Continuamos para crear otras dos. Vamos a cortar una tira de 50 cm de largo y 4 de ancho. Ahora vamos a doblarla por la mitad pegando los bordes con silicona. Cortamos flecos por la parte doblada hasta llegar a la mitad. Y luego haremos lo mismo con la otra mitad. Pero ahora vamos a utilizar la que hemos recortado. Cogemos uno de los extremos y empezamos a enrollar añadiendo puntitos de silicona. Y así es como nos queda la flor. Recuerda hacer lo mismo con la otra tira para tener dos. Ahora cortamos dos tiras de 10 cm de largo por uno de ancho. Vamos enrollando añadiendo silicona. Finalmente nos deben quedar dos rollitos que utilizaremos para cubrir los huecos libres del cinto. Y para terminar cogemos un pedazo de polipiel y vamos a dibujar dos hojas por el reverso. Una más pequeña y otra más grande. Las recortamos y luego usamos estas para recortar otras dos iguales. Finalmente debemos tener dos pequeñas y dos grandes. Ahora recortamos aproximadamente 1,5 m de cinta. Dependiendo del diámetro de nuestra cintura. Y quemamos los bordes para que no se deshilache. Marcamos la mitad y es ahí donde vamos a pegar la primera flor. Ponemos silicona por detrás y la pegamos en la marca. Luego cogemos las rosas, le añadimos silicona y pegamos una a cada lado de esta. Vamos a hacer lo mismo con las otras dos flores que nos quedan. Luego colocamos las hojas pequeñas entre las flores, a lados opuestos. Y lo mismo con las mayores. Y cuando nos gusten como quedan, las pegamos. Ahora solo nos falta cubrir algunos huecos pegando las borlas. Lo vamos a hacer también a lados opuestos. Y hacemos lo mismo con los rollitos. Y así es como queda acabado. Yo he utilizado colores claros porque era para una boda ibisenca. Pero tú puedes hacerlo de los colores que quieras. Ahora si te ha gustado, no te olvides darle a like y suscribirte para ver más vídeos. Hasta la próxima.